Te miré a los ojos y vi fijamente tu mirada Y yo callado como que no pasaba nada Mis lágrimas de mi cara derramaban Y mi pecho frío rápido se congelaba Nada imaginaba ni cosas pensaba Mi mente despejada de cosas que no esperaba Todo fue tan rápido en tan solo segundos Todo estaba bien hasta que se perdió mi mundo Quise salvar todo pero ya no se pudo Poco a poco no dije nada hasta quedarme mudo Mi garganta apretada de ese nudo desgarrante Quise hacerme el fuerte pero garras me sacaste Di todo lo que pude hasta sentirme insignificante Y de mi corazón me volví traficante Sé que he fallado y nunca voy a odiarte Y si quise lo mejor pero lo mejor es olvidarte No puedo creerlo la verdad que me pregunto Que movimiento falso fue el que dimos juntos Tal vez el destino así quiso que fuera De vernos separados y no felices nos vieran Tal vez sea mejor que te vayas de mi vida Muchas heridas Muchas heridas Eres lo más hermoso y mi mayor razón Tan solo pienso en ti y me llega la inspiración Tal vez lo que hago no es la mejor opción Tú feliz, yo feliz y así felices los dos Juntos por siempre que habíamos jurado Era un mejor juntos por siempre Mientras tardamos Estas peleas que habíamos pasado Y nuestro cariño poco a poco olvidamos No tengo nada contra ti, solo hago lo correcto Era tu trabajo mentiré, solo detesto y creer en ti Era mi mayor defecto Tal vez sea mejor que te vayas de mi vida Muchas heridas has hecho en mi corazón Que ya no van a poder sanarse Por una razón Algo que me hizo sentir Que yo estaba viviendo una ilusión 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 Que yo estaba viviendo una ilusión